Así por este que le fue un poco mejor, pero comenzamos con el albiceleste con Sol de Mayo que jugaba en condición de visitante, partido frente a Ferro de Pico con derrota por 3 a 0 para el equipo de la capital provincial que había terminado el primer tiempo sin goles y que en el arranque del complemento va a llegar el primer tanto para abrir el marcador. Un Sol de Mayo que venía de perder en condición de local un partido importante y que necesitaba levantar frente a un Ferro de Pico que es uno de los equipos más complicados que tiene este torneo federal en cuanto a lo que tiene que ver con el descenso y esta derrota no ayuda en nada a los equipos rionegrinos. Paredes a los 53 minutos va a ser el autor del primer gol Cuello a los 63 de penal precisamente que estamos viendo va a ser el que amplía el marcador y a los 73 cada 10 minutos marcaba goles. El equipo de Ferro decíamos a los 53 el primero, a los 63 el segundo y a los 73 va a llevar Rivero Sosa para marcar el tercer tanto goleada entonces el equipo de Pico que necesitaba sumar de a 3 para desprenderse de la zona de descenso y este resultado complica el mismo Sol de Mayo y por el otro lado, bueno, Cipoletti con esa victoria importante que consiguió fuera de casa termina siendo un alivio porque las victorias del equipo verde allí de Pico empiezan a complicar a todos los regionales excepto a Deportivo Rincón que ya la fecha pasada se desprendió de la zona de descenso y con la victoria de este último fin de semana ya empieza a soñar en grande con meterse en la zona campeonato. Nos vamos a hablar ahora de Cipoletti que jugó en Mendoza fue en el equipo esto fue en la previa mirá, feliz día del niño te estamos esperando Loan, era la bandera que estaba en la tribuna Mirá, comprometidos con la causa Sí, el torneo federal es uno de los torneos que más estuvo comprometido en este tema desde el primer momento siempre hubieron banderas en diferentes canchas lo decíamos, frente a San Martín de Mendoza, rival que venía de golear precisamente a Sol de Mayo Cipo termina agarrando todo lo que termina dejando en el camino el equipo de la capital y veíamos que las más claras eran para el equipo Mendozino va a llegar la primera clara para el equipo de Cipoletti cuando estaba por culminar el primer tiempo y una no sé si casualidad o en realidad una situación que no es normal que el central logre marcar en dos partidos consecutivos y al mismo tiempo le dé dos victorias consecutivas a un equipo como sí ocurrió con Cipoletti que Tello venía de marcar el otro día la viscera de cemento en la victoria 1 a 0 y volvió a marcar el gol del triunfo para el equipo alvinegro en lo que fue esta victoria por 1 a 0 también en condición de visitante va a llegar el gol el pasa atrás aparte como llega porque una cosa es un gol de pelota parada para un central y otra es llegar al área de la manera que llegó desde la media luna el remate que se termina desviando termina siendo con fortuna para el equipo cipoleño y la victoria 1 a 0 entonces Tello con un nuevo tanto muy gritado obviamente desde el banco de los suplentes era un triunfo que necesitaba un grito de alivio y porque le ha costado mucho en el torneo ganar en condición de visitante le ha costado mucho ganar en realidad ni hablar los partidos fuera de casa esta va a ser la última del partido reclamaban penales el equipo mendocino el equipo local vamos a ver la rep en cámara lenta no hay penal se deja caer el jugador del área el despeje obviamente de Manolo Berra y el final del partido victoria 1 a 0 entonces de Cipoletti la cancha muy rota ¿no? por lo que veo pero el torneo federal es normal ¿ah sí? digo no debería ser así se juega igual sí sí es una realidad de que no existe tanto tanto control sobre eso y en cuanto al campo de juego sí no son todas las canchas que se encuentran en óptimas condiciones lo hemos hablado mucho de Cipoletti y también termina dificultando de alguna manera el desarrollo del juego por lo menos llevar adelante un juego por el piso que es lo que algunos equipos intentan llevar adelante lo cierto entonces lo decíamos en los títulos parece no estar hecho el torneo federal para que los rionegrinos tengan los dos un buen andar cuando Sol de Mayo andaba bien Cipo no lograba levantar cabeza y ahora que Cipo consigue seis puntos consecutivos para Sol de Mayo tres derrotas pero dos por resultados abultados se le terminan escapando y complicando el panorama para el equipo de la capital provincial gracias Beto gracias Beto